Tengo una gran invitada, Amanditita. Bienvenida directamente a mis sueños, Lailar. Amandita. Amandita, ¿cómo estás? Bien, muy bien. ¿Contenta? Contenta, ya me pusieron de malas, ahora sí. ¿Por qué? ¿Qué están diciendo de mí? ¿Por qué no se aguantan? Pero ¿quién? Dime quién. Danos nombres. Pues no sé, a mí no me han dicho quién, pero ya sé que se andan quejando. ¿Por qué? Pues que porque ya no son pan bimbo, que son pan tostados, que se aguantan. ¿Qué no eres de las consentidas del jurado? O sea, yo ciertamente siempre lo digo, yo no bailo, nunca había bailado antes, ni en una boda. Y yo creo que en el escenario, además de bailar, hay que estar, hay que tener pasión, eso es presencia escénica, hay que romperte. Y eso es lo único que a lo mejor hago. ¿Tú crees que Anaís no lo está haciendo? Porque yo creo que Anaís es la que más se ha quejado, sinceramente. Es decir, ella sí verdaderamente se ha sentido molesta y yo he escuchado los comentarios en donde ella dice que, por ejemplo, tú que no bailas, los jueces te tratan bien, mientras que ella que hace un gran esfuerzo y considera que lo hace mejor que tú, le va mal. Sí baila mejor que yo, es muy buena bailando, pero yo le siento la mirada perdida contando como que el baile también es pasión. No, no preocupada, anda, no sé en dónde. Porque, o sea, el baile es pasión, el arte es pasión y yo a lo mejor lo hago todo chueco ahí, pero estoy... Oye, Anita, yo quiero preguntar algo aquí, ahora sí que en cadena nacional. ¿Qué onda con tu bailarín? Yo creo que es muy diva, ¿se ha portado diva contigo o no? ¿Por qué no viene, por ejemplo, a hacer promoción ahorita? ¿Por qué lunes o qué le pasa? No, porque se quedó haciéndose un peeling y haciéndose unas decoloraciones. Entonces, me dijo, me tengo que depilar el cuerpo y le dije, no, 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 no. A partir de ahorita que no venga ningún bailarín es más. Sí, porque ya ni vengan. Sí, ya ni vengan. Sí, yo le dije, pues no, es que me dijo, es que me costó mucho trabajo conseguir la cita del salón de belleza. Le dije, quédate en tu casa. Sí empiezan. Ve al salón para que te veas más guapo. Yo qué puedo hacer. Amandita, el público te adora y sabemos que la gente va a votar por ti en misoyosbailar.com. Sí te adora. Por favor, voten, porque de verdad estoy aprendiendo, estoy haciendo el esfuerzo y no ando haciendo cosas por debajo del agua para que... Oh, ¿quién está haciendo cosas por debajo del agua? Amanda, ¿quién? Además de... Pues las estrategias. Yo creo que la única estrategia real es ser honesto, decir la verdad y si los jueces me tratan con respeto porque yo los trato con respeto. A ver, tomemos el detalle de la otra que podría estar haciendo Pancho que es la Wonders, no lo digo yo. Sus mismos compañeros han dicho que la morra no se desmayó, que eso fue una mentira. ¿Tú qué opinas? Pues yo la Wonders la quiero, pero la he visto muy cambiada. De repente ahorita ya es otra persona, anda enojada, anda muy... Ya es otra persona, ya comió gallito. Y pues mira, o sea... Para nogarse yo. O sea, mejor a mí que ni me probó. Para nogarse yo también me no. Oye, le mandamos saludos a tu bailarín. No, no los está viendo porque ahorita tienen los pepinos aquí. Bueno, probablemente ahí o todavía no los cortan. Vamos a votar por ti, Amanda. Te queremos muchísimo. Vota por mí, no importa lo que haga mi bailarín. Yo no tengo la culpa. Oye, que no se ve mal que ya se va a poder que usted vote por teléfono y por mensaje. Dejen al bailarín de esta mujer en casa, por favor. No se olvide votar por Amanda. Vamos a una pausa y regresamos con mucho más. ¡Gracias!